Coméntanos acerca de la actividad que realizan hoy acá en Tazisco. La actividad que nosotros estamos realizando es Feria Chapina relacionada a las actividades recreativas. Las actividades que ya se han dejado de practicar como avioncitos, salto de cuerda, salto de liga, hulas, trompos, en sí, ese es el tipo de actividad que nosotros queremos implementar este día o implementamos este día. ¿Por parte del ministerio llevan a diferentes lugares o cómo es la mecánica para que lleguen a los pueblos? Sí, nosotros nos comunicamos con los promotores departamentales o con la municipalidad para nosotros poder trabajar y convocar a los niños y que puedan participar. ¿Como cuántos niños más o menos fueron los que participaron el día de hoy? El día de hoy fueron como 75 niños, esperábamos más, pero como me imagino que por la situación de la pandemia no pudieron asistir. ¿Y qué tal les pareció la actividad acá en esta comunidad? Bastante bonita y los niños muy participadores y la verdad que me voy contenta, nos vamos contentos con todos los niños que vinieron y que participaron con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar a la entrevista? Muchísimas gracias y gracias a usted por estar acá y por dar noticia a la actividad que hicimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Soy Axel Belli Suárez, pertenezco al Ministerio de Cultura y Deportes como promotor deportivo del municipio de Tazisco Santa Rosa. Nos hemos encontrado con un equipo realizando actividades deportivas, recreativas en el municipio de Tazisco, en la aldea de La Siguero. Coméntenos, ¿alrededor de cuántos niños participaron hoy en esa actividad? Hoy tuvimos un aforo de 50 niños aproximadamente. El Ministerio de Cultura y Deportes, comentando el deporte, a través de las actividades recreativas, tuvimos una feria a Chapinas, realizándolo con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud Público. ¿Esto lo hacen en todos los municipios o aldeas? Prácticamente como ministerio tenemos a bien organizar los diferentes grupos y el ministerio es quien aporta toda la prevención de vida. ¡Gracias!